Pero los jerellantes no aparecen por ninguna parte. Entonces, dicen que fue en la entrada del espínola, en el mes 4. ¿Qué sucede? Que no han aparecido los jerellantes y en el mes 4, del 8 hay 10, como al 11 hay 12, lo pasó ella aquí más preso, más preso que suelto. Por nada, a donde quiera que los veían, lo agarraban. ¿Qué le dicen ellos a ustedes? No, supuestamente hay dos jerellantes de una pareja, pero que no aparecen por ninguna parte. ¿Pero de qué los conoces? De un atraco, de un motor, con un taikabuya, que nadie le comentó ese nombre. Ni él conoce el taikabuya ese. Entonces, ¿qué cree usted que está pasando? No, que aquí es que ya es un relajo, que lo que le quieren hacer es un bobo. ¿Por qué? No sé. ¿A qué se dedica su hijo? Él es gallero, trabaja en gallera. ¿Dónde viven ustedes? En el Puente de Vijao. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama? Keuri Marten, Larancuen, 18. ¿Cuántos años tiene Keuri? Entonces, ¿qué le piden usted a las autoridades? No, yo lo que le pido es que hagan algo, me lo entreguen o hagan algo, que haya un determino con uno. Porque estamos aquí desde allá y dando viaje para nada y no le dicen nada a uno. ¿Es injustamente que está preso? Claro que sí, es injustamente, porque nosotros que éramos los acerellantes y que tienen que tener pruebas, pues que ese acerellante tiene que tener pruebas. ¿Cuál es el nombre? ¿Eres usted como hijo? Eridania, Larancuen Martín. ¿Y el nombre de su hijo? Keuri Marten, Larancuen. ¿Y en este momento dónde le apuntaron, Dani? Adiós, cuando iba para la gallera, frente a Chocolatía. Muchas gracias. Chocolatía